Hace unos días hubo un verdadero desastre en una escuela de Connecticut en Estados Unidos. Un joven perturbado, después de haber asesinado a su madre, se dirigió a la escuela y asesinó al niñito de una clase, creo que de 5 o 6 años, incluyendo a la profesora, a la directora que vino a arrebatarle el arma y a alguien más. Una desgracia que recorrió en horas el mundo y que verdaderamente tiene una explicación bien sencilla. Aparte del personaje que es un fenómeno, el tener tantas armas a disposición de un público que no debería estar usando armas. Para aquellos que han estado defendiendo que cada uno tiene derecho a protegerse. Creo que la tendencia que ha señalado el presidente Barack Obama es que va a hacer todo su esfuerzo para empezar a limitar la proliferación de las armas. Ojalá que esto no sea un simple discurso. Que tengan buen día.